parece que extremadura siempre es noticia en lo ferroviario pero en esta ocasión por las muchas noticias y novedades en positivo que afectan a esta comunidad y que te relato en este vídeo sin duda queda mucho por hacer en las conexiones ferroviarias de extremadura que además irá viendo esas esperadas novedades con lentitud pero parece que con paso firme y buena muestra de ello son las novedades que se han ido conociendo en las últimas semanas que marcarán su futuro sobre raíles no sólo en cuanto a la alta velocidad vamos a empezar por un anuncio quizá menor pero que seguro muchos usuarios extremeños agradecerán y es la inclusión de la tecnología 5g en los viajes con madrid hablamos de una inversión que ronda los 20 millones de euros para instalar esta tecnología en la ruta badajoz-plasencia algo que de alguna forma aumentará el atractivo de estos viajes siempre salpicados de polémica por sus todavía muchas incidencias y que al menos en el tramo de altas prestaciones contará con una conexión a internet de primera categoría para hacer más llevadero este viaje algo que eso sí se ha criticado desde algunos estamentos y asociaciones que reclaman ante todo mejoras en los servicios de abordo y fiabilidad de los mismos en cuanto a obras estos días adiv ha iniciado la excavación de un túnel de 1,5 kilómetros en el tramo en obras entre plasencia y taloyuela la obra más importante ahora mismo en la comunidad siendo uno de los de mayor longitud de todo el trazado y una de las estructuras más singulares un túnel que será monotubo y que forma parte del subtramo mal partida de plasencia estación de plasencia fuente y dueña de 10,4 kilómetros actualmente en ejecución y con una inversión de unos 70 millones de euros un tramo recordemos de 69 kilómetros que ya cuenta con todos los subtramos en ejecución o finalizados después de la contratación de la redacción del proyecto de la base de montaje de vía y acopio de balasto para el trazado precisamente dentro de este mismo tramo entre plasencia y taloyuela estos días se ha adjudicado el proyecto de electrificación de la vía por un valor de 179 mil euros con un plazo de ejecución de en torno a un año lo cual hará posible que cuando se ponga ese tramo en marcha lo haga ya electrificado mejorando por tanto de forma significativa el viaje si bien en la frontera con la provincia de toledo todavía faltará mucho por hacer ahora mismo de los siete subtramos en los que se divide este trazado en el norte de la provincia de cáceres dos están ya terminados el talayuela arroyo de santa maría y el naval moral de la mata casa tejada mientras que los cinco restantes están en obras con diversas fases de ejecución y hablando de electrificación otro pequeño avance nada menor ha sido el comienzo estos días de las labores de pruebas y auscultación de la catenaria en el tramo inaugurado el pasado verano entre plasencia y piñas blancas de 125 kilómetros de longitud una nueva fase en los avances para poder usar trenes híbridos en esta ruta lo cual permitirá aumentar la velocidad de viaje con el consiguiente ahorro de tiempo y mejoras en las prestaciones de los servicios algo previsto para finales de primavera o primeros de verano de momento se trata de pruebas básicas donde se miden los parámetros geométricos sin contacto aún con la catenaria pero que suponen la entrada en otra fase de avances en este tramo muy esperado y que una vez superadas se pasará las pruebas con contacto con la catenaria y ya con energía eléctrica otro tramo estos días noticia por la electrificación del mismo es el que une en mérida y puerto llano con el arranque de los trámites para la instalación de este importante avance en esta línea que permitirá velocidades de hasta 200 kilómetros hora hablamos de unos 235 kilómetros de recorrido donde se instalará a la misma tensión que se pone para la alta velocidad una novedad esperada para mejorar los servicios por esta línea que se extiende hacia el oeste con badajoz y a la frontera portuguesa y por el este con el nudo de alcázar de san juan un trayecto sumamente veterano y con pequeñas modernizaciones pero a falta de los avances en la zona más cercana a puerto llano unos trabajos que se van a extender cerca de dos años aunque sin duda una de las noticias más destacables para extremadura ha sido el anuncio de que cuando se añada la electrificación al tramo de altas prestaciones se apostará por añadir un nuevo servicio de largo recorrido por la llegada de un segundo tren albia lo cual ayudará a corregir una de las mayores quejas de los usuarios de esta ruta la falta de oferta y de posibilidades un segundo albia que supondrá el tercer tren diario por sentido entre badajoz y madrid que además presumiblemente mejorarán algo los tiempos actuales entre 10 y 15 minutos menos que ahora al aumentar las velocidades de estos trenes en el tramo electrificado algo que como mencionamos antes debería llegar a finales de primavera o más bien a primeros de este próximo verano pero sin duda la noticia que más ha dado que hablar en las últimas jornadas en esta zona del país ha sido la elección de la ubicación de la futura nueva estación de plasencia que como se venía sospechando se ubicará al sur de esta ciudad muy próxima a la autovía de la ruta de la plata en la zona denominada fuentidueñas que forma parte del término municipal de mal partida de plasencia donde la nueva estación pretende ser la futura parada de los trenes de alta velocidad entre badajoz y madrid y que ahora paran en monfragüe una estación que quedará a unos 14 kilómetros de plasencia esta nueva estación tendrá 550 metros cuadrados de vestíbulo más centro de viajes y atención al cliente así como oficinas e instalaciones zona comercial cafetería aseos públicos y vestuarios para trabajadores y una zona de almacenes contando también con 400 plazas de aparcamiento divididos en dos zonas a ambos lados de dicha autovía de la plata sobre la cual se construirá una pasarela peatonal para unir ambas áreas aunque el acceso a la estación será a través de la carretera n 630 la carretera que desemboca directamente en la capital del jerte construyéndose nuevos viales y glorietas de acceso se trata sin duda de un importante avance al cual le tendrán que seguir todavía muchas fases para su construcción y posterior apertura pero que corregirá así el tremendo error en su día de querer llevar nada menos que una línea de alta velocidad de largo recorrido tantos kilómetros al norte y a una estación término con el consiguiente problema y pérdida de tiempo no sólo de un desvío tan grande sino del cambio de marcha obligatorio un sinsentido que acabó dejando fuera este último verano a plasencia de las rutas entre madrid y badajoz de los nuevos trenes a su paso por la línea de altas prestaciones estos días también se han dado a conocer los números de viajeros del 2022 que como era de esperar aumentaron considerablemente por la apertura de la nueva línea a pesar de sus muchos problemas y polémicas iniciales y por supuesto por la llegada de los abonos gratuitos en media distancia a partir del 1 de septiembre todo ello hizo posible que en el 2022 se alcanzara la cifra de 947 mil 522 pasajeros un 56,7 por ciento más que en el 2019 el último año antes de la llegada de la pandemia cuando se registraron poco más de 600 mil viajeros siendo diciembre el mes del mayor uso y todo hace pensar que en este 2023 los números serán aún mejores al estar todo el año bajo el abono gratuito para los servicios de media distancia así como el tramo de altas prestaciones abierto en el pasado verano que como hemos comentado en este vídeo tendrá una mejora extra en pocos meses incluso con un tren diario más por sentido con madrid por lo que probablemente 2023 se convierta en un año récord en lo ferroviario para una tierra a la que aún le queda mucho por conseguir tampoco podemos olvidar los ligeros avances que se están produciendo en el proyecto de la línea de la plata de la que hablamos muy al detalle en otro vídeo del canal así como las otras novedades en este caso más bien negativas en cuanto a los plazos que portugal da en los avances de la conexión por alta velocidad entre lisboa y madrid otro detalle otra información que vimos en otro vídeo del canal seguiremos muy atentos a las futuras novedades y aquí las iremos contando suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso